Bienvenidos a Conferencias CI. Quiero agradecerles a todos los que nos siguen en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Welcome to CI's Conference. I want to thank all of you that are following us in our different social media like Facebook, Twitter, Instagram and here on our YouTube channel. Thank you for being promptly with us on this live transmission. El tema de hoy, ¿Quién cuida las fronteras canadienses y cuál es su papel? Hablaremos solo de los agentes que trabajan en las entradas por aire, tierra y mar. Quiero presentarles a nuestros invitados, nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Wendy. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre el tema importante de quién se encuentra en las fronteras, quién lo recibe y cuál es su papel. Porque una persona cuando yo llego me puede arrestar, me puede regresar. Le tenemos miedo a lo que le llamamos la migra, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver cómo funcionan, cuáles son partes de las reglas del gobierno canadiense. Y bueno, pues, gracias a todo el mundo que nos acompaña hoy. Y ahora sí, también Jesús, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Nelsi Ramírez, quien es agente internacional de CI Canadá. Así que bienvenida, Nelsi, ¿Cómo estás? Buenas tardes, Wendy, ¿Cómo estás? Jesús, ¿Cómo estás? Yo soy, efectivamente llevo nueve años como agente internacional de CI Canadá. Ha sido un placer, se conocen muchas historias, muchas anécdotas de clientes que ya están contentos en Canadá y los que están próximos a llegar. Y esperamos acompañarlos en este bello proceso. Así que, bueno, empecemos contigo, Nelsi. Cuéntanos, por favor, ¿Quién cuida las fronteras canadienses? Bueno, Wendy, la, la, quien cuida las fronteras es la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Es una agencia federal responsable de la vigilancia de las fronteras, la inmigración y los servicios aduaneros. La agencia fue creada el 12 de diciembre del 2003, pero en el 2005 quedó en firme con la firma del ministro Paul Martin y queda oficialmente como está en estos momentos. Antes las agencias eran independientes, una de la otra. Como consecuencia, los procesos eran mucho más lentos y la información se demoraba mucho en llegar. Además, debido al atentado del 11 de septiembre del 2001, provocó que se llegaran acuerdos entre Estados Unidos y Canadá y pues para dar mayor seguridad en las fronteras. Y bueno, Nelsi, ¿en qué lugares operan los agentes de frontera? Los están operando en los 117 cruces fronterizos, tienen, están operando en 61 fronteras, cruces terrestres, perdón, en los 10 aeropuertos internacionales, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y está compuesta aproximadamente por 14 mil empleados, incluidos más de 6 mil 500 oficiales uniformados que brindan servicios en aproximadamente 1.200 puntos en Canadá y en 39 ubicaciones internacionales. Realmente es una infraestructura importante, Jesús. Ahora, por favor, dinos, ¿cuáles son sus principales responsabilidades? Bien, Wendy, la Agencia de Servicios Fronteros de Canadá, como llamamos ASFC o Canadian Border Services Agency, CVSA, esas son las responsabilidades, pueden ser muy variadas. Y aquí hay algo importante que vamos a hablar en cuanto a que Nelsi ya dijo, pues antes de, después del atentado 2001, hubo un cambio de ley en el 2002 y en el 2003 comenzaron a hacer ese cambio de ley que dijo, hay que hacer una conjuntura de los servicios. Y por eso surgió esta agencia. Es decir, que tiene tres sombreros, como decimos, 3 papeles que hace que el primero es la acción de la seguridad, la segunda es como agente aduanero y la tercera es como agente migratorio. O sea, cuando usted llega a Canadá, esta persona tiene esos tres papeles, tiene esas tres personas en uno. Y es por eso que en cuanto al papel migratorio, esta persona que está a la entrada, que le llamamos que es la agente de frontera o que le llaman en Estados Unidos la migra, ¿verdad? En ese sentido, en cuestión de frontera, que la persona tiene pistolas, tiene esposas, tiene cara de palo normalmente y hace preguntas, ¿por qué? Porque quiere ver si está cumpliendo la ley. En este caso, en la cuestión migratoria, es el responsable de hacer valer y respetar la ley migratoria, es el responsable de detener a los inmigrantes, porque puede ser un peligro o una amenaza en el país, o que no cumple las condiciones legales. También tiene la función de agente de aduanas, obvio, pues quiere ver qué planta trae, trae bienes, cómo ingresaron, y sobre todo, si hay un riesgo para Canadá, así mismo va a verificar si la sustancia que trae es legal o ilegal, si es legal le cobramos impuestos. Entonces, esta función también va a ser este agente de frontera. Y por último, el otro sombrero que tiene en esa misma persona, es indudablemente, pues, tiene que verificar si deja entrar a alguien a Canadá, porque en este caso no sé si será un terrorista o una cuestión que viene a realizar un acto criminal, o ha cometido actos en su país, o lo estén buscando a nivel internacional, ha cometido algo en otro lado y se viene a esconder aquí a Canadá. Bueno, esos son los papeles que hace un agente de frontera, que solo se encuentra, como Janet se lo dijo, en los puntos de entrada, en algunos lugares, hasta en otros países, vigilando la situación, según los convenios, y también van a poder estar dentro de Canadá en algunos cruces, sobre todo fronterizos. Este trabajo, pues, los hacen en conjunto con los Estados Unidos. Por ejemplo, ambos, Estados Unidos y Canadá, pues, trabajan en la cuestión biométrica, por seguridad, los identifican, cuando llegan a Estados Unidos, les ha tocado, a lo mejor, saldría la cámara, y ponen las huellas, ya salió la foto, esa foto no es solo para Estados Unidos, es para todos los países, sobre todo Canadá, que comparten la información. También se ocupan de ver cómo está el manejo de refugiados, de asilados, conjuntamente coordinan políticas migratorias, de visas, y sobre todo están conectados a una red, que llamamos los cinco ojos. Este es el convenio de los cinco países, que es Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Sí, entonces está Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Estos cinco países son los que van a tener, compartir las bases de datos, de información, y pueden saber quién entró, quién salió. Así es que, en algunos de estos países, todo el mundo se va a enterar. Ahora, y también, pues, en este caso, van a, aparte de compartir, comparten a veces personal, a modo de facilitar todos los tres elementos que acabamos de ver. Y, bueno, continuamos, Jesús. Coméntanos, ¿cuáles son los aspectos más prácticos relacionados con la agencia de frontera? Bueno, Wendy, mire, pues, hablemos que hay tres funciones principales que la práctica, les quiero comentar, y que hemos visto y vivido, y sobre todo lo que se confronta a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, quien se muda por primera vez a Canadá, saben bien que puede estar exento sobre la importación de mudanza. También, así, cuando alguien trae algún dinero, pues, van a verificar si ese dinero está lícito o ilícito, sobre todo encontrar más de 10 mil dólares. Es más, hasta me pasó una ocasión que una persona mencionó, ¡Lanes, tengo un ticket! ¿Y por qué? Pues, porque yo me traje a mi perrito, y cuando veo, sale el oficial de fronteras. ¿Tuvimos un pequeño problemita, o ahí está, Jesús? Está bien. Ah, ah, señora. Una multa, ¿pero por qué? Porque según la ley canadiense, usted tiene que tener la joyita del animalito, y está muy chiquita para el animalito, así que tenga su multa. Bueno, entonces, esa es parte de la función que hacen de la verificación de que toda mercancía esté muy bien reglamentada. Segundo, otro aspecto importante es que las personas que lleguen con un visado, por ejemplo, o una ETA, porque recuerden que México y Chile tienen un convenio de que pueden llegar solamente con una visa electrónica, que se les da en unos cinco minutos, y esa visa, o bien un visado regular, el oficial va a preguntarle, oiga, ¿usted le ha negado alguna vez una visa? ¿O apareció por ahí que a lo mejor había una información que no se declaró? ¿Podrían regresarlo? Hace una verificación para la admisión. ¿Son los porteros? ¿Lo dejan entrar o no lo dejan entrar? Sobre todo es la cuestión criminal y que corresponde al programa. ¿Qué viene a hacer usted? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué es lo que va a hacer en este periodo? ¿Cuándo se va a regresar? Y entonces esas preguntas van a ser. Me he encontrado algunos mexicanos, sobre todo, que últimamente han llegado. ¿Y a qué viene? Pues de turista. ¿Dónde va a conocer? Pues por el centro, va a conocer por el centro. ¿Y qué lugar del centro? Unas iglesias, unas iglesias. ¿Pero qué iglesia le gusta? No responde correctamente. ¿Cuánto trae? ¿Dos mil dólares? ¿Dos mil? ¿Dos mil dólares? No, dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Entonces, no saben bien los criterios y obvio que los van a regresar. Algunos claramente dicen, bueno, es que yo vengo aquí a ver si un día me interesaría vivir o a lo mejor si un día podría trabajar. ¿Va a trabajar? Pues quizás, no, 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 no voy a trabajar. Y le revisan la paleta, traen sus diplomas, sus documentos. Le dicen, señor, ¿usted viene de visita para que tenga un diploma? ¿Para qué traes? Pues por si alguien lo necesita y lo quiere ver. Ah, no, señor. Yo creo que viene a trabajar. Chao, bye, de regreso. O sea, que no corresponde la cuestión de su información con lo que usted tiene como plan. Otra función que sucede mucho es también en la cuestión de hacer el control, lo que le llamamos la vuelta al poste. Esto es algo simpático que se le llama el tour de poto. Es decir, yo estoy en Canadá y como yo quiero tramitar un visado en frontera, pues aquí la frontera, la frontera está aquí unos kilómetros, pues yo voy y para que me den rápido mi visa, puedo yo darle la vuelta al poste. Porque las visas se otorgan, se generan, se imprimen en el punto de entrada. Si yo entré como cónyuge acompañando un turista y quiero que me den permiso de trabajo, puedo enviarlo por correo al centro de tratamiento, pero puedo pedírselo al de la frontera, que también tiene esa función. Entonces doy la vuelta al poste y al dar la vuelta al poste salgo de Canadá por tierra. Si voy en el auto, veo la frontera que está Estados Unidos, Canadá, llego a Estados Unidos y los griegos dicen a qué viene? No, pues es que voy de regreso a Canadá. Ah, pero yo no certificado que iba de regreso a Canadá. En ese instante ya le dio vuelta al poste a la frontera, entra a Canadá y usted ya está entrando. Si estoy entrando, o sea, hace 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 media hora estaba en Canadá. Ya le di la vuelta al poste y otro estoy entrando. Qué desea? Bueno, aquí quiero tramitar el permiso de extensión o permiso del cónyuge o una un permiso de extensión de 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 posgraduado, por ejemplo. Y ahí en esa vuelta al poste, pues el oficial va a preguntar, va a emitir el permiso, va a emitir una renovación, va a prolongar, va a establecer el estatuto. Claro, en este caso, pues el oficial va a aplicar la ley. Entonces esas son las funciones y por último, también las cuestiones que van a llegar a la frontera. Cuando alguien a la frontera y va a pedir la cuestión a una persona de refugio, que es admisible de acuerdo al país seguro o en este momento, pues el oficial va a decir. Bueno, usted ya entró y ya hoy, hoy, como va a pedir protección, yo le pongo una orden de de expulsión. Ok, en su estancia no está condicionada. Algunos no comprenden la situación, pero es que yo no tengo ya un visado, se cancela mi visado y tengo una estancia condicionada. Si me niegan el refugio, mi condición que yo firmo cuando entre 30 días me tengo que ir. Si no la cumplí, después se convirtió en la deportación que muchos de los refugiados que aplican se van deportados sin darse cuenta porque ya pasaron más de 30 días después de que le negaron su refugio. Bien, entonces esos son los elementos principales que nos hemos encontrado con los agentes de frontera. Gracias. Gracias.